¿Qué es el personal policial de la Dirección de Investigación? En distintos procedimientos efectuó la vía pública, procedió la atención de 6 personas que tenían pedido de captura de los juzgados de acá locales. También, en otro orden de cosas, la División de Delitos Económicos efectuó una serie de procedimientos, 3 allanamientos específicamente. Uno en la ciudad de Crespo, donde procedió el secuestro de celular y otra documentación por el delito de estafa. También por el delito de extorsión, efectuó un allanamiento en un domicilio exmilitar retirado de acá en calle 25 de Mayo. Y procedió al secuestro de diversos materiales informáticos, CPU, notebook y otro material de computación. También este mismo personal, también con la orden del juzgado correccional, acá efectuó un allanamiento en calle Alvarado de nuestra ciudad. Procedió la detención de un masculino que era intensamente buscado por la policía. Este masculino tenía un pedido de captura y, bueno, fue derivado a la unidad penal local donde debe purgar una condena. También la División de Sustración de Automotores, en procedimiento efectuado en la vía pública, procedió el secuestro de dos vehículos que tenían pedido de secuestro por diversas causas. Un Peugeot 505 y un FIA 1. Bueno, todas estas personas se encuentran detenidas y a disposición de la justicia local. Miren, nosotros no escapamos de la realidad nacional de, si bien son modalidades diferentes, nosotros consideramos que acá en Entre Ríos, si bien la delincuencia ha aumentado, nosotros consideramos que está controlada y la policía ha trabajado efectivamente. Y, bueno, obviamente que estamos permanentemente alerta y continuamos trabajando. ¡Gracias por ver el video!